Así es Edison, tenemos que continuar abordando este tema y para ello quiero darle la bienvenida en esta mañana a don Emilio Rodas, ex viceministro de régimen interior que está con nosotros. Don Emilio, un gusto tenerlo en la Viala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Un saludo Milton, un gusto estar en contacto con ustedes. Arranquemos de inmediato. ¿Cómo se puede definir esta determinación o catalogar que asume el Colegio Médico de Bolivia, tomando en cuenta la situación en la cual nos encontramos, don Emilio? El Colegio Médico está siendo coherente con su historia reciente. Ya desde el año 2018, los ataques al Código del Sistema Penal, la resistencia a la aplicación del Sistema Único de Salud y ahora la defensa de médicos que se ha demostrado en el campo penal que han cometido ilegalidades. En el caso del señor Calvo, dos tipos de ilegalidades, cobrar sin trabajar y en el otro caso ejercer ilegalmente la situación de especialista. Entonces son procesos que se están desarrollando en el campo penal de manera como tiene que ser, pero que el Colegio Médico o el Consejo Nacional de Salud, como ellos lo llaman ahora, decide parar, decide impedir a la población que sea atendida para defender a dos de sus integrantes que han cometido ilegalidad. Esa ha sido la característica del Colegio Médico, de los colegios médicos en Bolivia en los últimos años. Están defendiendo un gremio que a todas luces está en contrasentido del proceso histórico que vive el pueblo boliviano. ¿Cuánto le perjudica esto a un ente colegiado como el médico en nuestro país, don Emilio? Tomando en cuenta que usted lo decía bien, se está politizando lamentablemente esta institución. Es que hay dos universos médicos en el país, ¿no? Uno que defiende el cooperativismo mercantil de la salud, son esos que han impedido que se apruebe el Código del Sistema Penal y el Seguro Único de Salud entre en vigencia plenamente. Es decir, hay un cooperativismo mercantil de la salud que no les conviene que tengamos un servicio o un sistema de salud público eficiente, porque para ellos el enfermo o el boliviano es un cliente o un potencial cliente. Entonces no les conviene tener un sistema de salud eficiente. Aquellos médicos que están comprometidos con que la población boliviana tenga una cobertura de salud suficiente, por supuesto que les perjudica, porque esos médicos están desplegados en el territorio, están buscando a los pacientes, están visitando a las familias. Entonces cualquier tipo de medida como esta es un perjuicio. Mucho más en una situación en que estamos en la pandemia de COVID y que termina parando muchas veces los sistemas de vacunación, termina parando los sistemas de pruebas que se hacen permanentemente. Entonces es un tema totalmente perjudicial, pero que es coherente con la línea de ese bloque mercantil de la salud que representan los colegios médicos. Ahora, haciendo referencia a ese mismo tema, don Emilio, estamos viviendo una emergencia sanitaria y está prohibido, de acuerdo a norma, llevar adelante medidas que vayan a afectar a la salud por la situación en la cual nos encontramos desde hace mucho tiempo atrás. Y pese a eso, don Luis Larrea, a la cabeza del Colegio Médico de Bolivia, decide tomar esta determinación que pone en riesgo la vida de muchos bolivianos. Claro, ya el señor Larrea debiera ser denunciado penalmente y debería estar compareciendo ante autoridades jurisdiccionales porque ha sido sistemática su actuación durante muchos años. Es un elemento terriblemente pernicioso al desarrollo del sistema de salud en Bolivia. Entonces hay que tomar medidas, hay que tomar acciones por parte del gobierno, el Ministerio de Salud. No puede permitir que este tipo de profesionales terminen afectando la política de salud del país. Ahora necesitamos un sistema de salud totalmente vigoroso, totalmente enérgico, que esté en todo el territorio nacional, que se esté atendiendo en su mayor capacidad a los bolivianos. Y resulta que estos señores, para defender a dos médicos logieros, nos lanzan un paro nacional. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Los que hacen esto debieran responder ante las autoridades jurisdiccionales de sus actos. No puede ser que de manera impune se actúe en contra de los intereses del pueblo. Ahora, no es bueno también, don Emilio, generalizar, tomando en cuenta que en el país hay excelentes profesionales en medicina y que han ayudado y han coadyuvado demasiado en muchas áreas y ahora más tomando en cuenta que estamos viviendo todavía una pandemia, si bien saliendo de una cuarta ola, pero con el riesgo, por supuesto, de que esto pueda continuar. Así es que también hay que destacar y diferenciar entre las posiciones políticas y que sí existen profesionales que coadyuvan y aportan al país y a la población. Sin duda, en el territorio nacional, en todo el territorio nacional, hay grandes profesionales médicos que están prestando un servicio a la patria en cada rincón del territorio nacional. Pero debemos reconocer que el corporativismo médico está manejando los gremios y este corporativismo orienta su accionar hacia la defensa de un sistema mercantil de salud, donde no tengamos regulación de farmacia, no tengamos regulación de laboratorio, no tengamos regulación de clínica y apunta a que mantengamos un sistema público precario para que el paciente termine en las clínicas privadas y en los servicios privados. Eso es lo que están manejando los colegios médicos en este momento. Hay miles de médicos comprometidos con su profesión, comprometidos con la población que hace su trabajo a diario, pero muchas veces están sometidos a estos bloques corporativos y terminan acatando para no verse afectado en su desempeño profesional individual. Hay que quitarle poder a los colegios médicos en el país para que no ejerzan tuición sobre sus colegas profesionales que sí quieren seguir trabajando por la población. Porque en este momento, si usted quiere postular a una residencia médica para hacer una especialidad, tiene que tener el aval del colegio médico. Si usted quiere postular a una beca para hacer algún tipo de especialidad en su área, tiene que recurrir al colegio médico. Hay que quitarle el poder a estos gremios corporativos porque están secuestrando al resto de los médicos y los llevan a sus medidas. Pese a que hay miles y miles de médicos en el país que están comprometidos con su profesión y con la salud del pueblo boliviano. Don Emilio, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yala. Un tema amplio, sin duda alguna, el que estamos abordando, pero hay que continuar y, por supuesto, como decía el Ministro de Salud, trabajar para poder tener una mejor salud y una excelente administración de esta área en nuestro país. Muy amable por estos minutos. Muchas gracias, Milton. Un saludo a Abia Yala. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el ex Viceministro del Régimen Interior, don Emilio Rodas, haciendo referencia a esta determinación que ha asumido don Luis Larreal, la cabeza del Colegio Médico de Bolivia. Siete de la mañana, 36 minutos. Tenemos que continuar con más en esta primera edición de Noticias.